Yo soy González María, a mí me gusta aprender a leer y a escribir, pero me cuesta a mí, me cuesta la palabra, sí. Pero me gusta venir de noche acá. ¿Qué tal el grupo con el que trabajás? Bien. ¿El grupo de estudios? Sí, bien, hasta ahora. ¿La maestra? Bien. La maestra la tiene al lado, sí. La maestra está acá al lado. La profesora. Sí. ¿Cuánto tiempo hace que estás acá en el fondo? Hace... ¿Yo te tengo este año o un año más? Sí, hace tres años. ¿Y cómo te acercaste? ¿Por qué decidiste empezar a estudiar? Porque yo le dije a mi marido que le digo, me gusta estudiar. Bueno, andame, dijo, si te gusta o bueno. Ahí va a aprender. Bueno, por lo menos te empujan para que continúe. Lo que me cuesta es leer, pero firmá, sé. Bien. Dice. Bueno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo me llamo Claudia en Tavalcón. Me gusta aprender y a escribir y a leer. Y la maestra, Silvana, es buena. ¿Cómo le estás pasando en el café literario? Bien. Bien. ¿Qué cosa te gustó más de las presentaciones que viste? ¿Qué? ¿Qué es la presentación que más te gustó? La bandera, todo eso. Porque ya intervino en la sesión con la bandera. De la bandera. Sí. Yo soy Ramona. Me gusta venir a la escuela. Compartir con todos mis compañeros. Muy buena mi maestra que tengo. Y voy a... Y hay cosas tan límites. Gracias. Voy a luchar hasta que ya aprendí a leer bastante. Ya sé leer la televisión, sé leer algún libro. Y quiero ayudar a los otros compañeros que no saben leer. Los quiero ayudar. Tengo a mi amigo Esteban, que yo siempre lo ayudo. Que quiere que venga, que venga y vean. Muy lindo. Todas las fiestas que estamos compartiendo acá. Muy lindo. A mí me gusta mucho el poplore. Y me gusta mucho lo que sea música. A mí me encanta. Chamamén, poplore, lanza, los chicos, todo. Gracias. Muy amable. Hola. Me llamo Rosa. Vengo al colegio. Este año empecé. Es muy linda. Tengo un grupo de hermosos. La señorita. Ayuda a los chicos. Yo sabía leer. Escribí, pero me gusta. Vengo y... ¿Qué tal el grupo en el que trabajás? Es muy bueno. ¿Cómo te sentís, digamos? Bien. ¿Cómo te sentís en el sentido de... Cuando llegaste acá, si tenías algún prejuicio con la escuela? ¿Y si lo pudiste como romper? Sí. Yo vine un día con la mamá de Chávez para acompañarla a ella. La traje. Y ella, yo la traje, vinimos a la dos y me gustó. Yo sabía, pero me gusta, comparto con los chicos, la gente grande y estoy muy bien. Me siento, recono. Gracias. Soy Esteban, Nisea Gutiérrez. Me impresiento acá en esta escuela como un alumno más, un adulto, para seguir aprendiendo. que hoy se ha despertado un deseo más en mi vida, de poder aprender, desarrollar algo, que quizás nunca lo tuve una oportunidad. Y hoy, a partir de mis años que pasaron, y bueno, hoy se me presenta una oportunidad para poder estudiar. A esta escuela me he presentado, a la 29, me he presentado hace tres años, de los tres años, que cual la hoy estoy siguiendo más firme a la escuela, poniendo esa gana, ese granito de arena como para aprender cada día más, que es lo que me interesa, porque mi pregunta el día de mañana es que cada uno hemos nacido con un propósito de aprender algo, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy estoy buscando yo para mí. Y quizás, bueno, tengo tres hermosos hijos y una esposa, que cual, hoy, con lo poco que estoy aprendiendo, a mis hijos lo estoy explicando, y bueno, que más me pongo contento. Entonces, me esfuerzo para venir a la escuela. Más con el grupo que tengo, un grupo hermoso, con la señorita, todo de acá de la escuela, compartir de la otra escuela, ese grupo hermoso que a veces nos reunimos con la directora, que, bueno, que nos juntamos. Cómo es lindo de poder apreciar cada día una palabra del otro compañero, poder llevar algo adelante cada día. Es todo nuevo, ¿verdad? Una cosa hermosa. Qué bueno que esto cada día, que ojalá pueda seguir fluyendo parte mía, de todos mis compañeros que estamos acá, que podamos seguir adelante. Que sabemos que la escuela es hermoso, hermoso, pero también al tiempo es como que se complica, pero hoy yo aprendí muchas veces que entre medio del esfuerzo hay algo lindo que uno va a conseguir. Entonces, es lo que yo estoy haciendo día tras día, y bueno, me proyecto yo mismo venir a estudiar, salir de mi trabajo, ya que mis patrones me brindan la oportunidad de poder salir, salgo, vengo, y bueno, y mi deseo de aprender, aprender y poder ser alguien más en la vida de lo que soy. Quizás yo antes en Santiago, soy santiagueño, quizás en la escuela allá en Santiago no se podía, se complicaba, era muy difícil. Ahora en los colores son... Entonces, allá el tema económico no era fácil andar en una cosa que en la otra, entonces nos hacía difícil poder aprender. Entonces, llegó el momento que hoy, hoy lo puedo hacer, y bueno, estoy acá presente en la escuela, estoy disfrutando de esto, lo que se está realizando de toda la escuela, de distintas escuelas, bueno, que estamos acá reunidos, otra vez esta bandera hermosa que tenemos. ¡Suscríbete al canal!